Ya no vuelvo más a más, por ir tras el amor, hay un sentimiento, un sentimiento de dolor. Mi corazón lo siento, ay qué horrible sufrimiento, quisiérame otro día, yo no creía que tú me hubieras abandonado. Yo no creía que tú me hubieras echarme a un lado, sentimiento de dolor, mi corazón lo siento, ay qué horrible sufrimiento, quisiérame otro día, yo no creía que tú me hubieras abandonado. Yo no creía que tú me hubieras abandonado. Yo no creía que tú me hubieras echarme a un lado.